Estuvimos con el comisario de la Policía Comunal de Maipú, Marcos Pieroni, que nos informó sobre los allanamientos que se vienen realizando en Maipú y comentó el esclarecimiento de hechos ocurridos en nuestra ciudad. También agregó que se instaló una garita en la Plaza San Martín para fortalecer el cuidado de la población. El día martes, en horas de la mañana, se recibe un llamado telefónico en esta comisaría dando cuenta sobre un hecho que había ocurrido en la calle Lavalle, al 1100, donde habita la familia Morales. A raíz de ello se constituye personal policial en el lugar y constata que efectivamente autores ignorados habían ingresado a la vivienda y entre las cosas que habían sustraído, le habían sacado un auto, un 306, un Peugeot, que estaba estacionado ahí en el garaje. Una vez que tenemos conocimiento del hecho, se da conocimiento al Ministerio Público Fiscal, en este caso a la doctora Babini, de la Ayuda Antía Fiscal de Maipú, y con conocimiento a Policía Científica Dolores para realizar las pericias de levantamiento de rastro y fotográfico. Es así que se empieza la parte investigativa, haciéndose relevamiento entre los vecinos, a ver si pueden aportar datos de interés para la causa, como así también empieza a trabajar el servicio de calle de esta comisaría, quienes viajan en horas de la tarde a la ciudad de Mar del Plata, y luego de realizar diversas investigaciones en ese medio, logran andar con el auto sustraído en la playa de estacionamiento del Hospital Internacional de Mar del Plata. En el lugar, el auto se encuentra estacionado sin ocupantes y de alguna forma en buen estado de conservación y mantenimiento. Se preserva el lugar hasta la llegada de Policía Científica de Mar del Plata, una vez combinadas las tareas inherentes al levantamiento de rastro, se hacen presentes los damnificados en el lugar y previo a acreditar la propiedad, recuperan el auto. En esa causa es un hurto agravado por escalamiento, se continúa la investigación a los fines de tratar de establecer los autores del hecho. Pero como ya lo dijera, el auto a raíz de tareas investigativas fue secuestrado en la ciudad de Mar del Plata, así que pensamos, aportando esos datos, que los autores tendrían relación con alguna persona de esa cualidad. Después hay otro hecho, que lo voy a hacer mención, en el día de ayer, en horas del mediodía, se toma conocimiento en la comisaría de un accidente de tránsito ocurrido en la calle Moreno, Moreno entre San Martín y de los inmigrantes, donde por causa que se tratan de establecer, un vehículo Focus habría colisionado con una motocicleta. A raíz de ello, el conductor de la motocicleta fue trasladado en primera instancia hasta el hospital municipal y de ahí, posteriormente, al Internacional de Mar del Plata, donde presenta lesiones de carácter grave, instruyéndose actuaciones por lesiones culposas, quedando los dos rodados secuestrados en esta dependencia a los fines periciales. Interviene la ayudantía fiscal de Maipú a cargo de la doctora Bavini. Bueno, con respecto, la semana anterior se hicieron dos allanamientos, uno en este medio, en una quinta, que da camino a la localidad de Labardén, donde, a raíz del allanamiento otorgado por el magistrado interviniente, se procede a secuestrar gran cantidad de durmientes que habían sido producto de un hecho de hurto y que fuera denunciante una persona de apellido Corradini. Los durmientes estaban en propiedad de una finca de la familia Daur, y que hasta el momento, por parte del Ministerio Público Fiscal, no se ha tomado ningún tipo de medida procesal. Pero igualmente se continúan con las tareas de rigor. Y con respecto al otro allanamiento, fue en la localidad de General Madriaga, en el barrio Oblegrano, donde personal de esta comisaría, juntamente con Patrulla Rural de Madriaga y Base Operativa de Madriaga, dependiente de la DDI de Villa Gesell, proceden a secuestrar elementos de interés para la causa, en lo que respecta a un par de zapatillas y otros efectos más. Esto es producto de un ilícito que había sido ocurrido en un establecimiento rural sobre la ruta 56, jurisdicción de Maipú. Bueno, continúa la investigación, pero parte de los elementos secuestrados están a disposición de la Fiscalía, a la espera de temperamento para con los imputados en la causa. La semana pasada se recibió de parte de la Jefatura de Departamental Dolores, como lo viene haciendo en otras localidades vecinas, una garita policial para incentivar la imagen y presencia policial en la zona céntrica de esta localidad. Es así que fue ubicada en primera instancia frente al Banco Provincia y bueno, ahí en horario de operación bancaria alrededor de las 9 de la mañana hasta las 18 horas funciona con un efectivo policial de imagen y presencia policial, siguiendo las directivas del Ministerio de Seguridad. Lo que quiero hacer, hincapié también, y ya que me da la oportunidad, es que se van a continuar con los operativos de interceptación selectiva, tanto en la zona urbana de esta ciudad, como así también en la ruta, en la asociencia de la ruta 2 y alguna de las arterias de las calles de acá, donde lo que se intenta es concientizar a la gente de conducir acorde a la ley vigente y a las normas, ya sea en el tema de tránsito en la zona urbana, para la motocicleta, el tema del uso del casco y la documentación y bueno, en lo que respecta a lo rodado, la documentación, registro de conducir y bueno, respetando las normas y señales vigentes.